Hola como estan gente, gracias por estar en otro video conmigo Bueno, como pueden ver, el dia de hoy este video es diferente Vamos a hacer una dinamica, estoy con mis hermanitos Tu como te llamas? Christopher, tu? Bueno, estoy con mis hermanos Christopher y Diego Vamos a hacer una dinamica diferente, una dinamica de hermanos A ver que tanto nos conocemos, vale? Bueno, vamos a hacer unas preguntas Y aqui tenemos los nombres, aqui esta Diego, aqui esta Cris, y aqui esta Amy Vamos a ver si es donde estamos correctamente A ver, sale valios Échate la primera pregunta a la Luquis Va Ey, te hagas esos papeles eh? Te hagas esos papeles eh? Va ¿Quién es el hermano mas comelón? A las 13 Una Ya? Una, dos, tres Todos coincidimos mijo Échame la segunda Va ¿Quién es el hermano mas peleonero? Amos No la cambiamos 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 Va Va ¿Quién es el hermano mas dormilón? Dormilón no me dejan dormir a tus chamacos ¿quién es el hermano más regañón ¿eres el ogro de la casa o qué? ¿quién es el hermano que más anda gritando por toda la casa y grita y le encanta ¿quién es el hermano más pedorro? ¿quién es el hermano que tiene mamitis? ¿quién se la pasa con mamá? ¿quién es el favorito de papá? ¿quién es el hermano más guapo? muchas gracias por haber estado en este video conmigo si les gustó denle manita arriba comenten también lo que quieran ahí síganme en mis redes sociales los quiero mucho les mando un besote yo los veo hasta la próxima semana hasta la vista quedó chido y por ciento hasta la próxima sigamos y 따�o diga ya 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 Cuatro, bien poquito, ¿no?